Que digan lo que quieran de mi Y aquí tienen lo malo pa' mi Que digan lo que quieran de mi Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, exploto el dinero, mas dinero para cambiar Pero nadie me puede decidir a mi, ni que no cuente pena a mi Donde yo aún me sabe que no me lo gaste, que carajo te importa eso, tinte Rumbiando y viajando, siempre disfrutando De esta vida cuando se me está acabando Los momentos buenos son los de bueno con lo que te va a quedar Porque si no material cuando te muera nada te va a quedar Siempre van a hablar Pero no importa Los que eres siempre, siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mi Tú no crees que yo sé Que hablan de mi Que me envidia a ti Que eres lo malo pa' mi Que digan lo que quieran de mi Que digan que quieran de mi Tú no crees que yo sé Que hablan de mi Que me envidia a ti Que eres lo malo pa' mi Que digan lo que quieran de mi Oye Esto es suy Uy 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 Pero no importa La gente siempre, siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mi Tú no crees que yo sé Que hablan de mi Que me envidia a ti Que eres lo malo pa' mi Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Seguimos, seguimos, amados de la buena música Complaciendo, complaciendo gustos musicales De los amigos del Grupo Bifrase de la Policía ¡Uh! Que nada de nada la vi Que digan lo que me vino Que dijo que en mi mesa Y yo te dije vencí Subimos al viejo Cuarenta los dos A hacer al mar nos quisimos Te acompañó hasta mi barco Y te di como recuerdo a mi anillo Volveré 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 Porque en mi vida Estás en tu piel Yo volveré 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 Será que estrella Si tú me esperas Volveré Volveré Con la taberta Volveré Enseñame a niños No es una promesa rota Es la tesoria de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Saludos para toda la familia Como el que se caiga En el rey Saludos Enseñando En este mes Saludos para El Guadal Saludos para Los Boyzoni Para los amigos de Guadal También saludos Saludos para la Máscara Máscara Para los Gufri y sus amigos Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Volveré ¡Venga! 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 Volveré Volveré ¡Vamos! Dímelo, Berlín No, no, ya no se hablará feliz Ya no puedo más Tus caricias De ser una amiga De querer gozar De querer gozar Y mirar De decirte la verdad El dolor de tu esposito Ya nunca bailaré otra vez Sentir el ritmo está perdido No es tan fácil te ofender Cuando se está herido Que nunca me querías para mí Ya dejarme de tu vida Es que nunca bailaré otra vez Como baile contigo Saludos para las papitas caballeros Estamos acá con nosotros Bienvenidos De querer gozar De querer gozar Es triste, quiere gozar, quiere gozar Esta vez estás por él, todos juntos Ya nunca bailaron una vez, sin ti el ritmo está perdido No es tan fácil comprender, tú no has visto ahí Que tú sabes que no eras para mí, para dejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo Oye, oye ese mambo Quinta noche que va mal, solo una noche y nada más Y nada más, y nada más, y nada más Y nada más, y nada más Vimos el feliz mundo, y nada más Y nada más, y nada más Ya nunca bailaré otra vez, sin ti el ritmo está perdido Saludos para la familia, Férez, Mateo Mateo, Mateo, González, Góselaí Seguimos, seguimos, seguimos Para complacer, Góselaí Dímelo Willy Dímelo, dímelo Ya era hora Dímelo, dímelo Oye, 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 oye Oye, 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 oye Viviendo toda la noche a los tragos, que raro, es el secretón de demasiado Llegué tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sol Vení a mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cédame la ventana, véndeme el aire Déjame una botella de solarante, ya me quemaba el tipo 12, cuando te lo hambre Dale vieja, dale, cédame la ventana, véndeme el aire Déjame una botella de solarante, ya me quemaba el tipo 12, cuando te lo hambre Tranquilito chupón Las noches salen con mis amigos, sufren de descontrol La noche toda la noche a las llaves, y sin querer tomar demasiado Dice que si tu siente a la casa ya me quemaba el sol Me estuve peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, cerrame la ventana, pende el aire De una botella de soda grande, y ahora me chivo por sentir que cuando te dame Dale vieja dale, cerrame la ventana, pende el aire Dale vieja dale, cerrame la ventana, pende el aire Y ahora me chivo por sentir que cuando te quede hambre Aguanta Dale vieja dale, cerrame la ventana, pende el aire De una botella de soda grande, y ahora me chivo por sentir que cuando te quede hambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, pende el aire Tráeme una botella de soda grande, y ahora me chivo por sentir que cuando te quede hambre Chivo, chivo por sentir que cuando te quede hambre CC por Antarctica Films Argentina